Entonces, don Blas, quiere decir que los mayas de hoy no tienen nada que ver con los mayas de hace mil años. No, no pueden. Nada, nada. Es lo que digo, si exista algún libro como de esos que hablaron, están más de 100 años atrás, hasta 200 años atrás, no nos vamos a poder hablar. Aprender a leerlo. Ah, que no habíamos existido cuando ellos hablaron. Es que la otra está muy pesada. No se entiende entonces. No, 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 está seguro que no. Pues es como todos los idiomas están igual, que los que hace 200 años hablaron el español muy diferente y también el inglés muy diferente. Es igual que con la maya, ¿verdad? Creo que sí. Pero los de metal cuestan más. Y no entiendo, don Blas, que son esos hombres que son, según los líderes de los mayas, que se llaman, ¿cómo se llaman ellos? Los viejitos, los ancianos, jerarcas se llaman. Les dicen jerarcas. Y yo no sé, yo no entiendo cómo es eso. Son líderes de cuál, de cuáles grupos son los líderes. No entiendo eso. Ah, bueno, ok, entonces. Yo imagino que sí, porque si hay palabras en maya que no sabemos cómo se dice, aunque somos mayeros. Sí, pero es cuando, por ejemplo, ahí en el Cruz Parlante, en Carrillo, dicen que cada año llegan ahí los líderes, los jerarcas, los máximos de los mayas, pero no entiendo quiénes son y de qué, cómo manejan. Me parece que es un grupo religioso, o cómo es? Puede ser. Pero no tiene nada, ellos no tienen nada que ver con la vida común, o? Yo no entiendo cómo, quiénes son. Y se visten así como, como que son sacerdotes, o son jefes religiosos, pero no entiendo cómo, cuál es su función, por qué mandan. También, porque aquí, por ejemplo, en Carrillo, nunca, nunca hablan de ellos, ni en Hasil, ni en Tulum, ni en otros lugares, ni en Morelos, hablan de ellos. Solamente cada año dicen que son los líderes de los mayas. O quizás son los que de veras están, 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 este, vistiéndose de una manera más diferente. Como a lo mejor tienen algún cargo, pero no creo que son, que son autoridades. Sí, es lo que no entiendo. No, no, no son autoridad, nada más ellos se quieren. O se conservan la antigua manera de vestirse, aunque no son verdaderos mayas. Esas ciendas que hablaron lo que se ven, nada más los escritos de ellos. Creo que en ningún lado existen las personas que son verdaderos mayas.